Vamos a arrancar el 18 de diciembre hasta el 19 de enero, de 9 a 12, acá en el club. Bien, ¿las edades? De los 3 años hasta los 12, o sea, todo lo que sería jardín y primaria. Bueno, Nico, ¿está todo ya diagramado, organizado, está todo pensado para arrancar un año más? Sí, sí, la verdad es que hace un par de años que estamos trabajando con la colonia. Este año nos tocó tomar un poquito la posta porque nos falta el profe Damián, pero bueno, más o menos similar a lo que venimos haciendo durante todos los años, con juegos acá en el club, con actividades deportivas, con salidas por acá cerca, visitar lugares típicos de Marcos Juárez, obviamente hacer jornadas especiales en el solar, un poco más de lo mismo que venimos realizando y siempre tratando de sumar cosas. Bien, Paola, para el papi que por ahí tiene que mandar por primera vez al niño a la colonia, ¿por qué le dirías que tiene que mandarlo a San Martín? Y porque es algo diferente, tenemos actividades especiales, este año pensamos en hacer algo más recreativo, más con la familia, tenemos varias actividades pensadas para invitar a la familia que participen con los chicos, bueno, hay una colonia chiquita, familiar, que le manden. Nico, ¿hasta cómo se va a extender esto? 19 de enero, dijimos, aproximadamente un mes, cuatro semanas, donde más que nada yo creo que los chicos tienen la posibilidad de conocer nuevos amigos, de salir un poco de la rutina de lo que son las actividades deportivas y pasar un momento diferente. Bueno, ya está todo preparado en secretaría para recibir a los papis que tengan que hacer la inscripción, ¿no? Sí, 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 las inscripciones abrieron hace un par de semanas, así que cuando quieran pueden pasar, hay varios convenios con alguna fábrica, así que hay oportunidad y es sumamente flexible para que la gente venga y pueda involucrarse en la colonia. ¡Gracias!